Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal semana han tenido? Espero que todo muy bien. Vamos a empezar el programa hoy día haciendo referencia a algo que parece de ciencia ficción, pero es la vida real. Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes del planeta, acaba de lanzar un ambicioso proyecto, buscar un lugar en otra galaxia que pueda acogernos en caso la Tierra se destruya o la destruyamos nosotros, sin dejar ya espacio ni recursos para subsistir en ella. Este plan sería enviar una nave nodriza al espacio que deje salir decenas de naves más pequeñas que explorarían otros sistemas solares. El proyecto ideado por Stephen Hawking planea investigar si hay vida en otros planetas, lanzando micronaves livianas que saldrán de una nave nodriza y serán impulsadas por rayos láser desde la Tierra. El objetivo es que lleguen a Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a nosotros. Este proyecto de recoger información de Alpha Centauri cuenta con el apoyo financiero y logístico del creador de Facebook Mark Zuckerberg y del billonario ruso Yuri Milner. Así como nuestro sistema solar tiene una estrella incandescente que nos hace girar gravitacionalmente alrededor de ella, Alpha Centauri tiene dos grandes estrellas y varios planetas en ella. Este sistema se encuentra a unos 40 mil millones de kilómetros de distancia. A una nave normal llegar a ese destino le tomaría 20 mil años, pero a estas micronaves les tomará 20 años y serán capaces de mandar registros visuales de esos supuestos planetas y saber si efectivamente hay vida en ellos. Pero al mismo tiempo podríamos descubrir algo inesperado. Así que no es probable que haya una civilización inteligente en la cerca del cielo, pero es probable que haya un planeta en una zona habitable. Y, por supuesto, eso sería increíble que viajar por uno de esos planetas y enviar imágenes a nuestro planeta. Esta iniciativa surge de la preocupación de Stephen Hawking por el fin de la Tierra, el cambio climático, la actividad volcánica y los terremotos. Para él, una clara señal de que el planeta está llegando a su límite y debemos empezar a buscar un nuevo sitio donde habitar. Curiosamente, esta problemática de buscar un hábitat en otras galaxias fue la base de la película Interestelar de Christopher Nolan. Se estrenó en el 2014 y dos años más tarde, un proyecto como ese podría convertirse en realidad. Al parecer, las señales sobre el fin de nuestro planeta son evidentes. El poderoso telescopio Kepler captó recientemente en la constelación de Virgo el final de varios planetas y su descomposición. Estos planetas giraban alrededor de una estrella que, después de gastar toda su energía, terminó consumiéndose y apagándose, lo que llevó a que los planetas cercanos se volvieran roca dura y terminaran convertidos en polvo cósmico. Según la NASA, la estrella consumida tenía las mismas características del Sol. Por tanto, es una visión cercana de lo que podría pasar con la Tierra cuando el Sol se apague en unos 5 mil millones de años. Científicos en la Universidad Inglesa de Anglia Ruskin son menos entusiastas y dicen que el fin de la Tierra será en unos 100 años. La causa tendrá que ver con el agotamiento de los recursos no renovables y el cambio climático. Este cambio climático se da por acumulación de los llamados gases invernadero y la contaminación producida por las industrias y los vehículos. Todo eso ha aumentado la temperatura media de la Tierra en 0,74 grados centígrados. Esto repercute en cuadros de sequía que cambian nuestro ecosistema, tal como ocurrió con el lago Popopo en Bolivia, que se secó por completo este año, dejando a más de 700 familias que vivían de la pesca sin alimento ni ingresos. Todos sabemos que se ha muerto en nuestro lago, como si fuera como un padre o como una madre, ¿no es cierto? Eran recursos para nosotros, para mantener a nuestros hijos. Entonces, lamentablemente, ahorita estamos como vérjanos. Ahorita no tenemos ni parihuana, ni patos, ni pescado, nada, nada. Totalmente están eliminados. Las olas de calor ya dejan ver sus efectos negativos. La población de osos polares se redujo en 50% debido principalmente a que el suelo polar se ha descongelado. Estos animales tienen que nadar más de 50 kilómetros buscando un nuevo hábitat, arriesgándose a morir en el largo camino. Este descongelamiento se hace más evidente en zonas muy frías, como el tobogán de Alaska. Igualmente, el monte Kilimanjaro en África cada vez pierde más hielo en su punta. Varios conservacionistas consideran que el hombre es el mamífero más peligroso del mundo, porque no se integra al ecosistema, sino que lo consume, lo destruye y va en busca de uno nuevo. Ahora ese nuevo ecosistema podría estar en algún lugar lejano del universo, siempre y cuando alguna de las mil naves lanzadas por el proyecto Starshot llegue con éxito de su viaje interestelar con toda la información necesaria.